¡Solo! ¿Qué pasó? ¡Solo! ¡Eh! Oye, Sholo, ¿ven? Ya voy. Estoy en el cuarto, Sholo. ¡Hola, Sholo! ¡Me voy de aquí! ¡Hola, Sholo! ¡Me voy de aquí! ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de GTA V. El día de hoy estamos con el siempre desnudo y poco vestido, Sholo. ¿Cómo estás, Sholo? No, yo siempre voy vestido. Eres tú el que va desnudo, ¿eh? Yo estoy muy bien. ¡Ah, chichieto! ¡Ah, chichieto! Yo sí soy el desnudo. Es que, ¿sabes una cosa, Sholo? He estado yendo al gimnasio. Entonces, quiero presumir. ¿A poco no me veo bien, mamerto? Oh, sí. Oh, sí, es cierto. No se te nota nada. Es el síndrome de los que van al gimnasio, ¿no? No has conocido gente así que va al gimnasio apenas una semana y ya se anda tomando fotos así como si ya... Como si ya se les notara que están yendo al gimnasio, ¿no? Sí, sí. ¡Ah, qué cosas! Salir todos del departamento. Todos fuera de mi casa. Hoy voy a hacer Epsilon el desnudo, aunque prácticamente tengo mis shorts. Tengo mis tenis y mis calcetines. Pero estás poco desnudo. Sí, pues es que hace calor. ¿Tú no sientes el calor, Sholo? Sí, estamos en verano. Estamos en verano, así que hace calorcito. Creo que... Creo que nos merecemos andar desnudos por la calle. ¿O tú qué dices? Yo creo que sí. Claro que si quieres seguimos la regla de tu... De tu capítulo y te dejo ahí con dos muchachas que te violen. Que te hagan el favor de quitarte todo. ¿Qué les parece si vamos a conseguirle una amiga a Sholo? A ver si es verdad. Vamos a conseguirle una amiga a Sholo. Sí, 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 sí. Pero creo que tiene que ser de noche, ¿no? ¿O habrá plena luz del día? No lo sé. ¿Por qué tiene que ser para Sholo? ¿Alguna vez has bajado al metro? No. ¿Ven? ¿Ven? Voy. ¿Sígueme? Voy. ¿Sígueme, Sholo? Estoy corriendo contigo. Nunca habías bajado por aquí. Te lo aseguro que en todo el tiempo que llevas jugando GTA jamás habías bajado aquí. No, no. No había bajado. Te lo apuesto, Sholo. No hace falta. No había bajado. No mientas, Sholo. Nunca habías estado aquí. Vale, cierto. Sí, estuve aquí. Mira. El Ifruit. El Ifruit 9iX. Ifruit. GTA V. ¿Pensando en el futuro desde 2015? ¿Sí, no? ¿2015? ¿Sí? ¿Quién salió este juego? ¿2015 o 2014? 2015, ¿no? 2015 y creo que se empezó a desarrollar... ¿Cómo se llama el nuevo iPhone? No sé. ¿El i7? ¿El iPhone X, no? No, se llama iPhone X. No sé. Y mira, este se llama Ifruit 9iX. Entonces, ¿tendrán el mismo don que los de los Simpsons, tal vez? Es posible. ¿De predecir el futuro? Yo, los Simpsons lo vieron primero. Los Simpsons lo vieron primero. ¿Seguro? Así que yo confío... Sí, sí, sí. Yo confío en ellos pleno. Oye, de verdad, nunca había bajado aquí, pero ¿sabes qué es lo realmente sorprendente? ¿Qué? Que está bien vacío. ¿Qué hora es? ¿Tenemos forma de saber qué hora es? No. Sí, mira, es martes, las 13.25 de la tarde. Esto debería estar atascado, Xolo. Debería estar atascado de gente. Nada más hay una señora con su Ifruit. Muera, sí, señora. ¿Vino a tomar el metro o vino por el Ifruit? Bueno. Podemos liar muy gorda aquí, ¿eh? Si viene la policía. Había dos personas, ya no hay ninguna, Xolo. ¿Ahora qué hacemos? ¿Esperar el metro? Pero sentados. Vamos para arriba, a ver, ¿no? No, 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 no. Vamos a quedarnos aquí. Ven, ven, ven. Te voy a retar. ¿Llegará el metro? Te reto a que te quedes aquí. Yo te reto, Xolo. Me va a atropellar un tren. A que te quedes aquí. Me va a atropellar un tren. Y cuando venga el metro, tenemos que salir. Es más, tenemos que estar pegados de este lado. Pues... Hay una vieja loca gritando por ahí, ¿ya la oíste? Sí. Va a correr. ¿Y esas dónde estaban? ¿Qué les sabe? Oye, Xolo, no viene el metro. ¿Qué hacemos? ¿Lo vamos a buscar? Ven, sígueme. Vamos a buscar el metro. Según eso nos está buscando la policía, pero no sé qué pensar al respecto. ¿Crees que la policía nos pueda encontrar aquí? ¿Debajo del metro? No creo que puedan llegar hasta aquí. Realmente. No viene el metro. Realmente se supone que hay un metro, ¿no? Sí, pero a lo mejor no viene, no sé. No sé. Bueno, una cosa que les quiero decir es que ustedes estarán... ¿Qué le pasa, señor? ¡Eh, si hay policía! ¡Sea menso! Una cosa que les quería decir es que se estarán preguntando por qué nada más están Xolo y tú, Epsilon. ¿Dónde están todos los suscriptores? Y la respuesta es... No están. Lógicamente. Lógicamente no están. No están porque... Ahí viene el metro. Ahí viene el metro. Vente, vente, Xolo. Me lo robo. Me lo robo el metro. Señor, señor. ¡Joder! ¡Joder, es un barco! Nos ha llevado a los dos. Sí, creo que no es buena idea eso de robarse el metro. Bueno, eso de pararse frente al metro para querértelo robar no es buena idea. De que se pueda o no se pueda, no sé. Eso es otra cosa. Pero bueno, lo que yo les quería... Es que recibieron el capítulo de Xolo ya saben que hubo problemas técnicos con GTA. No con nosotros, eh. Ojo. No fueron problemas técnicos de nosotros. Los servidores de Rockstar se cayeron. Se cayeron por un rato. Entonces eso provocó que todos los suscriptores, todos nosotros, nos desconectáramos. Ya no pudimos jugar GTA. De hecho, Xolo y yo tratamos de grabar otra cosa diferente. Pero en vista de que hizo otra prueba a ver si jalaba el GTA V. Y volvió a jalar. Entonces creo que nos podemos quedar aquí otra vez. Por lo menos de que se vuelvan a caer los servidores. Pero tristemente ya cuando regresamos los suscriptores ya no estaban. Deben haber pensado que ya no íbamos a jugar. Y no llegaron. Y no llegaron. Lo siento, señora. Usted le habló a la policía, ¿no? Usted le habló... Este... ¡Chismosa! ¡Chismosa! Te has vuelto a meter al metro, ¿verdad? Sí, claro. ¡Claro! ¡Quítese, señora! Voy bajando la escala. Sí, claro. Xolo, sí, claro. Ay, ya me perdí el metro otra vez. Apenas venía yo por el metro. Me lo perdí. ¿Otra vez? ¿Qué estás haciendo? Marcos de sacos, señora. Yo nada más escuché plomazos de aquel lado en que hubo... Es el Xolo que va bajando, claro. Son señales de que Xolo... ¿Ves hacia allá? Mira, mira hacia allá. ¿Ves una luz? Hacia allá, mira. ¿Hacia allá ves una luz? ¿Será una patrulla que viene por las alcantarillas? ¿O será el metro que viene por las alcantarillas? ¿Puede que nos aparezca IT en este lugar? Aquí todos flotarán. Aquí todos flotan. Todos flotan. Todos flotan. Todos flotan. Todos flotan como globito, Xolo. Todos flotan aquí abajo. ¿De cuál te fumaste, Xolo? ¿De cuál te fumaste que estás flotando? A ver, dime. No lo sé. Cuéntame de cuál te fumaste que te sientes que estás flotando. Solamente así te explico... Me explico que... Que puedas flotar. Era verde. Era verde. No sé qué era. Me lo encontré en la calle. Me lo encontré en la calle. Me dieron... Me dieron, este... Reputación por haber perdido a la policía. ¿Esto está tan solo? ¿Alguna vez escuchaste del hombre rata de las alcantarillas? No, del hombre cocodrilo. Pero... ¿Escuchaste de pie grande en las montañas? Sí. Pues nosotros podemos ser los tipos desnudos del... Del... ¿Cómo se llama esto? Del túnel, del tren. Del metro. Sí, sí, sí. Podemos ser los hombres desnudos del metro. La gente dejaría de tomar el metro por un buen rato. O todo lo contrario. Porque la gente es tan tonta que si le advierten de algo malo, en lugar de... Es exactamente, en lugar de huir, quieren ir para verlo. Entonces, la gente no sé qué tendrá en la cabeza si les dicen... ¡Cuidado! No vayan al metro porque hay dos hombres desnudos. Con mayor razón van a ir al metro. Solo hay uno. De hecho, sí. Encuérrate, Cholo. Encuérrate o baila. No puedo. Encuérrate o baila. Señora. Señora. No me... No se enoje conmigo si le doy un machetazo, por favor. Por favor, no se moleste con... ¡Migo! Si le doy un machetazo. ¡Ya! ¡Ya! ¡En el culo! ¡En el culo! ¡Si ni siquiera le estás pegando, Cholo! Yo sí lo veo. Yo sí le estoy pegando. No, lo siento, Cholo. Pero no manches, ponlo en primera persona. Mi machete está todo lleno de sangre. Bien sádico. Ahí viene el metro. ¡Hola! ¡Hola, señor del metro! Yo entro. ¡Entre, Cholo! ¡Cholo! Voy, voy, voy. ¡Ven, rápido! ¡Róbale! ¡Era el metro! ¿Puedo matarlo? ¿Puedo matarlo? A ver, voy a intentar matarlo yo desde fuera. No, está como que blindado. ¡Ya! ¡Súbete, Cholo! ¡Sí, ha muerto! ¡Súbete, súbete, súbete! ¿Va a avanzar el metro? ¿A avanzar el metro? Ahora que está muerto el cinta. Oye, pero sí, sí, avanza. ¡Sí! ¡Sí, avancio! ¡Es el tren fantasma! Es que en realidad los metros son automáticos, ¿no? Según yo. ¿Cómo podríamos entrar ahí? A ver, dame permiso. Voy a tratar de romper esta chapa. ¡Secuestradores del metro! ¡Solo en cines! ¡Buena, buena, buena, Cholo! Somos como los secuestradores. ¿Ahora qué hacemos? Ya cumplimos nuestro objetivo del día. Bueno, señores, hasta aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que... Nos persigue la policía y creo que ya se enteraron que nos robamos el metro. ¡El hombre desnudo al ataque! ¡Qué loco! La verdad no creí que pudiéramos matar al señor del metro, pero la cosa es que... No se detuvo. Y otra cosa que se me hace muy sospechosa es que es demasiado pequeñito este metro. ¿Tú habías visto un metro tan pequeño? No. ¡Solo en la película de Spiderman! ¿Un metro tan pequeñito? ¿Será que sí los hay, no? Así en Estados Unidos. No lo sé, quizás. Porque aquí en México los lugares donde hay metro son... Son de varios vagones. Para esto mejor pones un autobús. No cabe más gente. Ya vamos llegando a la otra estación. ¿Listo, Sholo? Vamos llegando a la otra estación. En la siguiente estación nos bajamos y nos reventamos a todos. Señora. ¡Muera! Señora gorda. Señora gorda. Señora gorda. Señora gorda. Señora gorda. ¡Listo! Trabajo completado. Subamos al metro. Alguien hay que matar aquí, ¿no? ¿Cómo? Que alguien habrá que matar aquí. Pero el metro se nos va, Sholo. Si se nos va el metro, ¿qué hacemos? Cholo, sube. Sube, se va. Alta esa señora. ¿A cuál señora? ¿Dónde está? A la que ella, señora. Ah, ok. Ah, ok. La mato, la mato, la mato. La mato con mi arma rosita. Mi arma rosita. ¡No! ¡El metro! ¡Eh! ¡Que se nos va! ¡Se me va! ¡Se me va! ¡Cholo! ¡No lo alcancé! Adiós, metro. Siempre te extrañaré. Siempre te extrañaré, metro. Vamos para arriba. Chihuahuas. Nuestro objetivo acaba de ser destruido por culpa de una señora. ¿Ya ves por qué me dijiste que fuera por la señora? Porque era gorda. Pudimos dejarla escapar. Ella no era gorda. ¿Qué te pasa? Gordas las otras. La señora nomás estaba llenita. Pero gorda no. Gorda no. Yo la veía gorda. ¿Ya viste mi arma rosita? ¿Por qué, Cholo? ¿Por qué? No, no. La policía, Cholo. La policía. Nos está esperando. Todo era una trampa, Cholo. La señora gorda era una trampa para que saliéramos. A mí no me persigue la poli, Epsilon. Creo que sí tengo que ponerme en primera persona. Digo, en tercera. A mí no me persigue la poli. Vamos. Pues es que yo maté a la señora. Yo fui el culpable de matar a la señora. Oye, ¿tú no notas una ligera mejora de gráficos en GTA? ¿Una ligera mejora de gráficos? No, la verdad no. La verdad es que no. La verdad es que no, Cholo. Mira, la escopeta. Munición para mi escopeta. Para mi escopeta. Yo quiero munición. Te van a matar, Cholo. Te van a matar. De mí te acuerdas que te van a matar. Obvio, me van a matar por supuesto. Aquí vienen unos con Cholo. No, no, no. No, no, no. Es obvio, soy Cholo. Soy inmortal de este lado. Ok, vamos a bajar. Vamos a bajar. Abajo del metro, Cholo. Vente, métete a la estación del metro. Aquí somos inmortales casi. Aquí es difícil que nos puedan hacer. Ya te iba a disparar. Me matan antes de bajar. Ya te iba a disparar. No, no, no. Baja. Brinca, brinca. Vientate, marobetas. Bajo eso. El Cholo saltarín. No bajan. Están bien mensos. Ni siquiera bajan. ¿Cuántos policías? Ya tenemos cuatro estrellas. ¿Tú cuántas tienes? Yo cuatro también. Creo que este es el mejor lugar para campear. Creo que este es el mejor lugar para campear. ¿Me apoyas, Cholo? ¿Acaso tú me apoyas? Te apoyo. Te apoyo, apoyo, apoyo. Con el rollo, rollo. Definitivamente en primera persona no te recomiendo estar jugando así, ¿eh? Eso de ponerse a cubierto en primera persona es una porquería. ¿Muerto? No puedo creerlo. Se murió tan fácil. La verdad es una mierda. Manden al ejército. Manden a los SWAT. Manden a alguien que sí la haga. Están mandando un puro de 28. Pues aquí lo tienes, a los SWAT. Mira, puro en la cabeza. Uy. Mira, sin asomarme. Sin asomarme, Cholo. Sin asomarme, Cholo. Mira, mira, mira. Sin ver. Sin asomarme los estoy matando. Cinco estrellas. No puedo creerlo. ¿Voy a lograr las cinco estrellas? Me reventó enfrente de mi desnudez. Ya tenemos las cinco, Epsilon. Tenemos las cinco. No, no, no es cierto. Yo tengo... Ay, no manches. Entonces, déjame lanzar a mí. A ver, una adhesiva. Y otra adhesiva por allá. Allá va. Una adhesiva en el techo. ¡Muera! Ahí está, la cinco. Tenía razón. Tenía radón, Cholo. Te lo dije, te lo dije. Tenía razón, tío. Tenía radón, tío. Tenía razón. Mira, lanzando granadas. Si te fijas que yo me echo al de la derecha y tú al de la izquierda. Estamos tan bien coordinados. A ver, tú reviéntatelos. A ver si puedo invitar suscriptores. Si de pura casualidad... Si de pura casualidad... No, no, abandonar. ¿Cómo crees? A ver si de pura casualidad hay alguno conectado. Porque como les digo que se cayó el servidor, no se conectó nadie. Y de hecho como que todavía anda medio lento el servidor, vean. Ahí está, mira. Ahí están todos. Ahí están todos. Vamos a invitar a Dragon Life. Enviar invitación. Vamos a invitar a Ipao. También estuvo en tu capítulo. Vamos a invitar a Alex, que también estuvo en tu capítulo. Épsilon, necesito ayuda. Necesito ayuda. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ahí voy, ahí voy. Ahí voy, ahí voy. Vale. Mira, el truco del éxito, Cholo, es no asomarte nada más así. Sin asomarte. Pero si gasto demasiada munición. Así no te arriesgas, Cholo. ¿Ya te quedaste pobre de munición o qué? Ya no vienen. Ya les dio cuscús. Ya les dio cuscús. Mira, voy a poner una bomba de proximidad aquí. Aquí, Cholo. Deja los que se arrimen. Deja los que se arrimen. ¿A dónde? ¿Dónde era abajo? Ahí. Ahí en medio. Deja los que se arrimen. ¿Va a ser muy tarde? No. Se activa rápido. Voy a poner otra por acá. Y ahí está. Deja los que bajen. Deja los que vienen. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. ¡Ah! ¡Reventó el pobre infeliz! ¡Qué bonito! Ya no tengo bombas de proximidad. Me quedé pobre. Cholo, regálame una. Regálame una, Cholo. No tengo. Regálame una, Cholo. Regálame. ¿Quién más? Ya entró... Alex. AlexJR Chino ya llegó. Ahora la cosa es que llegue hasta aquí. Sí, es el único que ha aceptado. A ver, voy a ver quién más. Voy a ver quién más. Permíteme ver quién más va a llegar. ¡Se van para arriba! ¡Ven las granadas y se van corriendo, Epsilon! Enviar partidas y... Les da cuscuz. Vamos a invitar a... A todos. Vamos a invitar a todos. A ver quiénes... Quiénes alcanzan a entrar. Hulky. Hulky hacía mucho que no lo veía conectado. Tempsed 1. A él nunca lo habíamos invitado. Será su... Si acepta, será su primera vez en... En... En video. En video. Oye, ya se ven muchos en el mapa, ¿eh? Sí. En el mapa ya se ven muchos. Esto puede ser peligroso, Xolo. No es por nada. Podría ser peligroso. Es que un hombre desnudo con metralleta... Es que ver a un hombre desnudo con metralleta, Xolo, da el doble de miedo. Porque dices, ok, un hombre con metralleta te mata y ya, ¿no? Pero un hombre desnudo con metralleta te puede matar. Y después te viola. O sea, no se puede violar a un hombre. ¿Sigues con eso? Dice Xolo, Xolo tiene la teoría de que no se puede violar a un hombre. Por detrás, sí. Por detrás, sí. Y Xolo tiene la teoría de que no se puede violar a un hombre. ¿Ustedes qué dicen? ¿Se puede o no se puede violar a un hombre? No, un hombre se puede dejar violar. No, 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 no. Tú ya dijiste tu teoría, Xolo. No la puedes corregir. No puedes. Creo que me lanzaron una granada. O sea, por detrás sí que se puede, pero por detrás no. Oye, tengo bombas de humo. ¿Lanzo una? A ver, déjalos, 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 déjalos. Espera, a este le tiro una granada. Vale. Bombas de humo, bombas de humo. Bombas de humo. ¡No! Se adelantó de más. ¿Qué así te pilla? Sí, 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 se adelantó de más. La bomba de humo. Ah, no, no es de humo, es de lacrimógeno. Está peor. Bomba casera. ¿Qué hacen las bombas caseras? Son como las de los terroristas, ¿no? ¡Tómala! ¡Con los terroristas! ¡Pi, pi, 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 pi! A ver, yo nada más mato a policías, pero es que se asomó de más. ¿Qué hago al respecto? Hay alguien ahí. Es policía, sí, es policía. ¿Es policía? Es policía, Xolo, policía. Ya llegaron todos a hacer la de campers aquí abajo. Ahí viene uno más. Ahí viene uno más. ¡Pelón muere! ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más va a querer? ¿Quién más va a querer? ¡Arrimense, canijo! ¡Oh, mala! ¡Le lanzaron un bicilazo! ¡Le lanzaron un bicilazo! Ok, Xolo, nada más faltas tú, ¿eh? Ya estamos todos aquí adentro. Ya estamos todos aquí adentro. Eres el único que falta. Tomás al tiro. Porque están disparando a los suscriptores y te pueden rebetar. ¡Xolo! ¡Xolo, ven! ¿La moto? ¡La moto voladora del metro! ¡La moto voladora del metro! ¡Se puede volar en el metro! A ver, ¿prende está oíla? Estoy a punto de desmentir un mito. ¿Se puede volar en el metro, Xolo? Pues sí, seguro. A ver, voy a averiguarlo. Voy a averiguarlo. Voy a averiguarlo. Ahorita mismo voy para averiguar. Acompáñame, Xolo. Te invito. Te invito a que me acompañes a realizar este gran hallazgo. Este gran experimento. Contados, ¿no? No, que esta moto es nada más para una persona. A menos que quieras ir sentado en la turbina y quemarte la cola. Eso ya sería diferente, ¿sabes? ¡Allá voy! ¿Se puede volar en el... ¿Me pongo casco? Claro, el casco antes de todo. ¿Se puede volar? Estamos a punto de descubrirlo. Tres, dos, uno. Tan, 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 tan. ¡Waah! Me di un tope en el techo. ¡Paz! ¡Paz, un maus, Xerxes me reventé! No, Xolo. Desmentido. No se puede volar en el... Bueno, a lo mejor sí. Si sabes medirle mejor la velocidad. La verdad, yo la regué. A ver, ahí voy de regreso. Ahí voy de regreso. ¿Sí está siendo las cinco estrellas, Xero? Sí. No, ya no. Ya las perdí. Perdí las cinco estrellas y me dieron un montón de experiencia por perder cinco estrellas. Soy un campeón. Soy un campeón. ¡Uy! ¡Oh! ¡Uy! ¿Eso que ha sido? ¡Qué hostia! ¡Casi te llevo, Xolo! ¡Qué hostia increíble! ¡Casi te llevo, viste! Todos atentos a ver al Xolo volador. ¡Ya! Todos atentos. ¡Te perdí de vida! ¡He muerto! ¡Te perdí de vida y moriste! ¡Ok! Yo nada más vi a Xolo desaparecer en medio de la nada y de pronto... Xolo se murió. A ver, Metro, llévame. No, olvídalo. No olvídalo. El Metro no me lleva. Ahora hay que ir por la moto. Ahora hay que recuperar la moto. A ver si se puede. ¡Corre, hombre desnudo, que te matan! ¡Corre, hombre desnudo! ¡Eres una leyenda, Epsilon! ¿Por qué? ¿Porque soy el hombre desnudo? Exacto. Sí, claro. Los hombres desnudos siempre seremos leyenda. ¿Nunca has visto todos los que se han metido en los estadios de fútbol a medio partido desnudos? ¿Corriendo desnudos? Sí, claro que sí. Son leyendas, Xolo. Hasta el día de hoy se siguen recordando a esas personas. ¿Cómo olvidar cuando fulano de tal se les queda desnudo? Sobre todo cuando son mujeres, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sobre todo cuando son mujeres. Es más, ni siquiera necesita meterse desnuda al estadio con que enseñe las chichis en las gradas ya con eso. Ya con eso pasa la historia, Xolo. Basta con eso y sobra para pasar a la historia. ¿A poco no? Digan ustedes si no, Cheto. Digan ustedes si no es cierto. Policía, no, no. ¡No, policía, no! No, sí, sí caigan los policías. Oye, hay alguien bien saltarín aquí. ¿Ya lo viste? Mira ese coche, mira ese coche. Míralo, míralo, míralo. Mira ese coche. ¿Cómo salta? A ver, sáltale. ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Ostras, Dragon Life! Oye, Xolo, ¿dónde estás? ¿Vas en un coche? Estoy con dos sub. ¿Y vas a pie o estás en un coche? A pie. A ver, deja, voy a rescatarte. Voy a rescatarte, Xolo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te veo. Aquí estoy yo también. Xolo, detrás de ti. Aquí estoy. Xolo, detrás de ti. Regresa, bájate. Bájate, Xolo. Bájate, Xolo. ¡Ay, que me matan! Xolo, bájate. Xolo, bájate. Súbete, Xolo. Súbete. Súbete. Ey, no te subas. Es para Xolo. Súbete, súbete. Bájate, súbete. Bájate, Xolo. Súbete, súbete. Súbete, bájate. Esto es un 4GT, ¿no? Marca blanca, pero 4GT, ¿no? Sí, o se me figura también como un Nissan Hikari. Más bien como un 4GT. Yo lo veo bastante parecido, ¿eh? ¡Me dan chance! ¡Me dan chance! Quiero subir. No, creo que no me van a dar chance. Entonces bajaré por acá. ¿O sabes qué? Voy a salir por ese lado. Sí, sí, sí. Por donde bajé la última vez. Oiga, hola. ¿Me das chance, amigo? Gracias. Gracias. Voy a bajar por aquí. Con permiso. Sí, Baco. Sí lo logro, Xolo. Venga, sí que lo consigue. Sí lo logro. ¡Ah, hijo de eso! Caí de hocico. Tómala. Alguien se la partió ahí. Alguien nos hizo apoyo moral, Xolo, y se cayó con nosotros. A eso se le llama ser buen amigo. Listo, palanca, 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 palanca. Tengo que poder bajar aquí. Y luego avanzar hacia la derecha, hacia la derecha, hacia la derecha. ¿Viste que están lloviendo suscriptores? Sí. Están lloviendo suscriptores. Qué buena onda. Alex Giorgini. Ups. 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 No, te matan, Xolo, eh. Te matan. Si no haces algo al respecto. Mátalo, Xolo. Mátalo, Xolo. Mátalo. Mátalo antes de que él te mato. ¡No puedo! Me mataron a mí. No, no, no. Ese Xolo no sirve de soporte. Por eso no juego League of Legends con él. No. Ya te digo yo a ti que League of Legends no es lo que mejor se me da. O sea que me gusta pero no soy pro. Ah, qué cosas. Ah, qué cosas. Bueno, pues yo hasta aquí voy a dejar mi desnudo trasero. Espero que les haya gustado. Si les gustó no se olviden de dejar su like. Dejen su comentario. Compartan los videos con sus amigos. Y síganme en las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Si quieren ver directos de GTA V, síganme en mi canal de Twitch que está abajo en la descripción. Allí vas a poder ver directos de GTA V y de muchos otros juegos más. Todos los días, todos los días. O sea, no todos los días el mismo juego. Le cambiamos juegos diferentes todos los días. Pero de que hago directo todos los días ahí en Twitch, lo hago. Así que no se los pierdan. Síganme en las redes sociales y allá los espero. Nos vemos la próxima. ¡Ciao! Vámonos. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Vámonos a partir la cara. Sí, cómo fregamos. ¿Cómo fregamos no? Partir la cara, mira. La cara se mueve. La cara se mueve. Policía, quítese. Señor, señor, quítese. Señora, quítese. Me los llevo a todos. Mira, a esas señoras. Quiero ir, quiero que me la lleve. Me la lleve. Esto de la moto se pone hiperactivo cuando deja de grabar. Que sepáis que siempre es así. Me los llevo a todos. Me los llevo. Me los llevo. Me los llevo. Me los llevo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.